Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gran abrazo a todos los que nos acompañan hoy aquí en esta transmisión de uno de los eventos más esperados de la temporada. Un nuevo capítulo de este fantástico clásico del fútbol. Este es el partido que todos quieren jugar y que ninguno quiere perder. El ambiente en el estadio es sencillamente espectacular. Digno de un encuentro como este. Señoras, señores, no se muevan de ahí, porque ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando la verdadera fiesta del fútbol. La fiesta del clásico. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol. ¡Nos espera! ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Racing Club, frente a Independiente. El arquero toma la pelota. El arquero la manda lejos. Pérez estaba atento para cortar. La saca fuerte hacia arriba. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Saca el remate! ¡Fue bueno el remate! Pero las manos del arquero. Seguramente quiso meterla en el ángulo. Pero le faltó control. ¡La juega profunda! ¡Hay situación complicada! A ver si aprovechará el espacio. ¡Uh! Justito llega el corte. Se la saca de encima. Sigali recupera la pelota. ¿Sabés qué veo, Diego? Por momentos abre demasiado el 9. No sé si le conviene meterse en esa zona. Y de esta manera, el equipo pierde referencia de área. Igual no está mal que se abra para ofrecerse como opción de pase. Es una buena variante. Pero es cierto que es un jugador mucho más peligroso dentro del área. La juega bien hacia adelante. Balón largo por arriba. Linda chance de gol. Puede ser. Le da de ahí. Le queda justa. Cuidado. La agarró genial. Aquí está. Una atajada excelente. No es fácil reaccionar ante un remate tan violento. La tira larga cerca del área. El balón va hacia el otro lado. Estamos promediando la primera etapa. Sin goles por ahora. Lazo. Lazo. La saca fuerte hacia arriba. Marconi. Gran pase a través de la defensa. Marconi. Buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada. Pero falló en la entrega. Sigali. Buen corte. Recupera la pelota en su propio campo. El juez cobra la falta anterior. Esto es para usted. La amarilla, la amonestación. Y esto sigue. Traba lucha y gana. El balón. Está solo. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Marconi. Linda corrida con el balón. A ver qué hace ahora. Es un pase que rompe la defensa. Ábalos. Abre la defensa con un pase entre líneas. Está habilitado. Impresionante disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha. Sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Racing Club se pone en ventaja. Uno a cero, amigos. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo por delante. Sosa. Último cinco minutos de este primer tiempo. Después de aquel gol, justo antes del descanso, todo sigue igual. Esto continúa 1 a 0. Lazo. Pérez. Marconi. Tira un pase largo hacia adelante. Ábalos. Estaba en posición adelantada. ¡Peligro! ¡Puede ser! ¡Un buen disparo! Pero igual, se ha terminado esta primera parte. Es el final del primer tiempo. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está 1 a 0. Y con un final abierto, amigos del fútbol. Tuvieron firmes en defensa. Certeros en ataque. Por eso se van al descanso en ventaja. Con todo lo que eso implica. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo traiga más emociones. Señoras, señores. Vuelve a rodar el balón. El 1 a 0 es una ventaja engañosa. Para mí, tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0 a 0. Marconi. Centro al medio. Ahí están, rechazando el centro. Marconi. Por ahí viene el cuerpo. Limpio, sin falta. Y se lleva la pelota. Ahí va. A ver, el juego se va a la derecha. Sosa. Rojas. Almendra. Intenta un pase al vacío. ¡Upa! ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo. Quita en el área. Gran corte. Intercepta y gana el balón. Se la pasa el arquero. Sigali. ¡Upa! Sigali. Pasó muy bien. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. ¡Upa! Abre muy bien la defensa con este pase. Centro al corazón. Se eleva y cabecea. La pudo meter de cabeza. Racing es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad. Porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron. Pero ojo, que se les puede venir la noche. ¡Upa! ¡Upa! Envío largo del arquero. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. ¡Atencá impacto! Gran sanguado del arquero. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Upa! Porque me vuelve para la cancha y se ve para la desaparece porque es un rey para la cita ojo de sus amores. Quiere sorprender con el córner corto. Para el final. Con los interés de la desalega. Haciendo lo que tiene que hacer. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿No te parece, Diego? No. Es el único camino. ¡Upa! 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 Almendra. Lazo la tira lejos de su campo. ¡Upa! 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 Debe ganarla! Cuidado. Esta puede ser muy buena. Controla la pelota. Atención. Con esta. Puede ser. Le pega desde ahí. Están suspirando del alivio. Y vuelve a recuperar el balón. Abre la defensa con un pase entre líneas. Intenta un pase al vacío. Y le pega el arco. Debería haber sido el 2 a 0. Qué bien el arquero. Si no paraba esa pelota el partido se podría haber complicado mucho. Corta justo y despeja. Abren la pelota con ese pase al hueco. La meta arriba. Cabezazo. Balón suelto. Otra oportunidad más. ¡Sí! ¡Gol! 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 Será el gol de la tranquilidad. Le saca dos goles de distancia. Le dieron tiempo para pararla, para tocarla, para acariciarla. Venga, pase. Bienvenido. Cuéntenle usted mejor, Diego. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para el toque final. Independiente va a realizar una modificación. Un par de piernas frescas. Tardó tanto en hacer el cambio que ahora es difícil que el jugador que entró pueda marcar una diferencia. Tiene muy poco tiempo para cambiar el desarrollo del partido. Racing Club amplía la ventaja. 2 a 0, amigos del fútbol. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. ¡Epa! Vamos, tranquilidad. Vamos, chicos, vamos. Es el árbitro el que tiene que poner un poco de orden y calmarlos a todos. ¿La aguantará? ¡Cuidado! ¡Vámonos! No hay nadie que lo marque. ¡La juega profunda! ¡Atención que ya le pegó! ¡Excelente pase y el disparo fue bueno! Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperemos que esto los haya despertado. Y chocan de nuevo contra la defensa. Pone bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota. ¡Sí! Le va a pegar Les juro Pensé que terminaba en gol Sosa La juega en largo Pelotazo a la área Intenta alejar el peligro de su área A ver que dice el cartel luminoso 3, se metió el disparo Sin problema la atajada del arquero Nunca vi una reacción igual Fantástica, tremenda atajada La orden del árbitro Se ha terminado el partido Se ha terminado amigos La fiesta del fútbol Consiguieron ganar un partido magnífico Sin dificultades Han sido claramente superiores a su rival Un brillante partido Y esta victoria más que merecida